que tal saludos bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal esta edición está dedicada al capítulo segundo del quijote es un resumen y una guía de lectura de la que ya se ha editado en este canal una primera parte cuya tarjeta es esta que se ve aquí arriba por lo tanto vamos al capítulo segundo en el que se narra la primera salida de don quijote y cómo es armado caballero comenzamos el capítulo segundo del quijote narra la primera salida del hidalgo manchego don quijote sale de su aldea o lugar según se dice al inicio del capítulo 1 antes de que salga el sol en un día del mes de julio se armó de todas sus armas subió sobre rocinante puesta su mal compuesta celada embrazó su adarga tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo y enseguida cae en la cuenta de que los caballeros andantes para poder llevar a cabo sus objetivos deben ser primero armados caballeros y por tanto el que aún no tiene esta categoría no puede emprender sus andanzas por tanto se propone armarse caballero en la primera ocasión que se le presentase estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito más pudiendo más su locura que otra razón alguna propuso de hacerse armar caballero del primero que topase a imitación de otros muchos que así lo hicieron según él había leído en los libros que tal le tenía hacia el final de ese primer día de su primera salida don quijote descubre una venta no lejos de donde se encontraba en ese momento sumido en sus pensamientos acerca de los asuntos caballeros y llega a ella llega a esa venta un poco antes de que se ponga el sol en la puerta de la venta se encuentra a dos mujeres que son dos prostitutas las cuales iban a sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada una venta era una casa o posada en el campo que servía de hospedaje a los viajeros y que se encontraba junto a las vías de comunicación de la españa de la época en realidad lo que don quijote busca o espera es encontrar un castillo o como dice el texto alguna majada de pastores donde recogerse la majada es un lugar protegido donde el ganado se recoge y junto a este lugar se solía construir la cabaña o choza o chozo de los pastores don quijote en lugar de venta lo que ve es un castillo y las mujeres que estaban en la puerta le parecen dos hermosas doncellas o dos graciosas damas además en los alrededores hay un porquero es decir una persona que cuida de los cerdos que en ese momento puesto que está a punto de hacerse de noche sopla por un cuerno para llamar a estos animales y hacerles volver a sus corrales pero don quijote en su imaginación transforma ese sonido y cree que procedía de algún enano que hacía señal de su venida es decir de la venida o llegada de don quijote y así con extraño contento llegó a la venta y a las damas las cuales como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga llenas de miedo se iban a entrar en la venta pero don quijote coligiendo por su huida su miedo alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro con gentil talante y voz reposada les dijo non fullan las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno ca a la orden de caballería que profesó non toca ni atañe facerle a ninguno cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran las mujeres se parten de risa cuando don quijote las llama doncellas recordemos que esta forma en que don quijote va ataviado ya no pertenece al siglo 17 sino como poco al siglo 15 lo mismo que el lenguaje que utiliza el hidalgo propio de los libros de caballerías de hacía unos dos siglos en ese momento don quijote ante la risa de las mujeres se siente avergonzado les habla en un lenguaje que ellas por supuesto no entienden bien parece la mesura en las fermosas y es mucha santez además la risa que de leve causa procede pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante que el mío non es de al que de serviros con lo cual la risa de las mujeres se acrecienta y también el enfado de don quijote a todo esto sale el ventero y le dice que si busca posada allí encontrará en abundancia todo lo que necesita excepto cama o lecho para acostarse puesto que no lo tiene a lo cual responde don quijote que para mí señor castellano cualquiera cosa basta porque mis arreos son las armas ni descanso el pelear etcétera don quijote está convencido de que el ventero es el señor del castillo y le pide que le arme caballero a lo cual accede el ventero por una parte para evitar problemas y por otra también para burlarse de él del ventero se nos dice que era ladrón y maleante no obstante es en el capítulo tercero donde don quijote va a ser armado caballero y a velar sus armas en el patio de la venta pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de castilla aunque él era andaluz y de los de la playa de sanlúcar no menos ladrón que caco ni menos maleante que estudiante o paje mientras el ventero lleva arrocinante a las caballerizas las damas o prostitutas están intentando quitarle la celada a don quijote pero no pueden estando en estas circunstancias don quijote dice aquellos versos de nunca fuera caballero de damas también servido como fuera don quijote cuando de su aldea vino doncellas cuidaban de él princesas del su rocino las mujeres le preguntan si quiere comer algo y que tienen truchuelas que don quijote entiende como diminutivo de trucha pero que en realidad se refiere a cualquier tipo de pescado curado en sal pusieron le la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trujole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallado y un pan tan negro y mugriento como sus armas pero era materia de grande risa verle comer porque como tenía puesta la celada y alzada la visera no podía poner nada en la boca con sus manos si otro no se lo daba y ponía y en sí una de aquellas señoras servía de este menester no puede comer pero tampoco puede ver normalmente por tener la celada puesta y no poder quitársela de manera que el ventero dispone una caña hueca por la cual echa el vino que le llega a don quijote a la boca y todo esto lo recibía en paciencia a trueco de no romper las cintas de la celada estando en esto llegó acaso a la venta un castrador de puercos y así como llegó sonó su silbato de cañas cuatro o cinco veces con lo cual acabó de confirmar don quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo y con esto daba por bien empleada su determinación y salida más lo que le fatigaba era el no verse armado caballero por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería en fin en este punto termina el capítulo 2 que nos prepara para el momento en que don quijote va a ser armado caballero por el propio ventero en el capítulo siguiente donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don quijote en armarse caballero y por hoy esto es todo les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual que se va incrementando poco a poco de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y hasta próximas citas con otro capítulo del quijote y con más aspectos de la lengua y la literatura y 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